Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien, yo queriendo hacer una entrada diferente a este vídeo que siempre los saludo con el teléfono en la mano igual Y bueno, aquí está sobre la cama porque no tengo trípode, el trípode se me rompeó, tengo que comprar uno nuevo Bueno, hoy estamos de día libre al fin, un día que necesitaba muchísimo y quiero que me acompañen a jugar bolo Va a ser como una noche así de juego, queremos jugar bolo, queremos jugar billar Entonces quiero que me acompañen, primero quiero enseñarles que me compré este pullover verde ¿Les gusta? Me encanta, el verde es mi color preferido, si no lo sabían Y no tenía nada de este color y realmente me encanta, siento que se me ve así, súper fresco, súper juvenil No sé, déjenme en los comentarios si les gusta mi pullover, ahora sí, ¡nos vamos! Un típico italiano A mí se me olvidó que yo estaba grabando un vídeo y se me olvidó grabarles Bueno, pero pedimos esa pizza que estaba súper rica Y bueno, por acá refresco, agua y demás De flowers Soy tan mala en el millar que decidí jugar este jueguito que es para niñas Vamos a ver cómo me va Y mientras tanto, las personas muevan billar, Dailen aplasta a la ranita Se siente la pasión aplastando a la ranita Bueno, al final no pudimos jugar a los bolos, lo dejamos para una próxima noche de juegos Pero yo me la pasé súper bien, los quiero muchísimo, gracias por su apoyo, bye bye